hola mi gente bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de qué delicia hoy les traigo una ensaladita de zucchini o carabacín por ahí tenía este que se me estaba poniendo medio pochito y dije déjame hacer una ensaladita cogí lo lavé lo puse en un poquito lo pelé y lo puse así finítico lo puse en un poquito de agua por dos minutitos con agüita con sal y luego procedí a escurrirlo y a retirar el exceso de agua por aquí le estoy agregando un poquito de sal para que vaya soltando líquido y me quede bien jugota jugosa perdón la ensaladita y luego procedí a tostar unos piñones así bien tostaditos procuren que le queden de esta manera para que le suenen ese crocante con la boca que queda espectacular cogí un limón sal marina un poquito de pimienta negra y tengo aquí un poquito de miel y esto todo lo voy a mezclar el limón con la sal y todo eso es lo que ustedes están viendo ahí también le puse un poquito de ajonjolí y la cucharadita de miel que ustedes vieron que yo le agregué esto lo voy a mover para integrar todos los sabores y agregárselo a mi ensaladita de zucchini señores les recomiendo esta receta queda espectacular voy a agregar también los piñones y voy a rallarle un poquito de queso parmesano también le voy a poner un poquito de trufa así que díganme qué cosa que no lleve trufa no sea una delicia bueno esto lo moví y lo integre muy bien y escurrí el exceso sólo el exceso de líquido y miren cómo me quedó qué delicia aprende a cocinar con noe les va a encantar la receta es súper rápida y fácil yo le estuve acompañando con un rodaballo a la plancha así se ha apilmentado y aderezado con otros condimentos y también le puse unas cuantas rodajas de remolacha así que no te olvides suscribirte dale like comentar y compartirlo déjame en la caja de los comentarios si te gustó la receta nos vemos en la próxima ando un poco trabada porque tomar ahí así que nos vemos en la próxima